¡Hola, hola! ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos a mi canal Cupones para tu Hogar. Para los que no me conocen, mi nombre es Patti y si esta es la primera vez que estás visitando mi canal y viendo uno de mis videos, te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Bueno, mis príncipes y mis princesas, el día de hoy les traigo el plan de oferta para la siguiente semana para la tienda de CVS. Estas ofertas van a comenzar el día domingo 15 de diciembre y van a terminar el día sábado 21 de diciembre. Vamos a tener toda una semana para poder realizar estas especiales. Bueno, vamos a empezar. La primera especial que les traigo es en las pastas de dientes del Crest. Van a estar calificando las Crest Prohead, las 3D White y las Complete. Van a estar en especial a $2.99. Por la compra de dos nos van a estar regresando tres extra bucks, límite de dos veces por tarjeta. Vamos a comprar dos pastas de dientes a $2.99 cada una de ellas. Por las dos me da un total de $5.98. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00 en la compra de dos. Este cuponcito lo tiene que mandar a su tarjeta. En puros cupones vamos a rebajar $3.00, nos va a dar a pagar $2.98. Nos van a regresar nuestros tres extra bucks. Al final estas dos pastas de dientes nos van a quedar completamente gratis. Ahora bien, en el caso de que usted tenga cuponcito de la máquina roja, esta especial la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a comprar cuatro pastas de dientes a $2.99. Por las cuatro me da un total de $11.96. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $5.00 en la compra de tres. Cuponcito que usted va a tener que enviar a su tarjeta. También vamos a estar aplicando un cuponcito de $3.00 en la compra de 12. Para pastas de dientes cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $8.00. Nos va a dar a pagar $3.96. Nos van a estar regresando seis extra bucks porque ya estamos completando el especial que son límite de dos veces. Al final estas cuatro pastas de dientes nos van a quedar completamente gratis. Y con una ganancia de $2.04. Muy pero muy buen especial. Siguiente especial que les traigo es en el enjuague bucal Cress Scoop de un litro. Va a estar a compra uno y nos regresan tres extra bucks límite de dos veces por tarjeta. En esta ocasión vamos a estar comprando un enjuague bucal a $4.79. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $1.00. Cuponcito que usted va a tener que enviar a su tarjeta. En puros cupones vamos a rebajar $1.00. Nos va a dar a pagar $3.79. Nos van a regresar nuestros tres extra bucks. Al final este producto nos va a quedar por tan solo $0.79. Ahora bien, en el caso de que usted tenga cuponcito de la máquina roja, este especial le va a quedar muchísimo mejor. Vamos a comprar dos enjuague bucal a $4.79. Por los dos me da un total de $9.58. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $1.00. El cuponcito que usted va a tener que enviar a su tarjeta. También vamos a estar aplicando un cuponcito de $1.00 en enjuague bucal cuponcito de CVS. Y un cuponcito de $1.00 en la compra de $5.00 también para enjuague bucal cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $3.00. Nos va a dar a pagar $6.58. Nos van a estar regresando nuestros seis extra bucks porque estamos completando el límite que son dos veces. Al final estos dos productos nos van a quedar por $0.58 o $0.29 cada uno de ellos. La siguiente especial que les traigo es de los desodorantes del Speed Stick o Lady Speed Stick. Van a estar en especial a $2.00 por $5.00. Por la compra de dos nos van a estar regresando un extra bucks de $2.00 con $0.50. Límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión vamos a estar comprando un Speed Stick y un Lady Speed Stick a $2.00 por $5.00. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $0.50. Este cuponcito está en la aplicación de CVS. También vamos a estar utilizando un cuponcito de $0.50 para Lady Speed Stick. Cuponcito que también usted encuentra en su aplicación de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $1.00. Nos va a dar a pagar $4.00. Nos van a regresar nuestros $2.00 con $0.50 en extra bucks. Al final estos dos desodorantes nos van a quedar por $1.50 o a $0.75 cada uno de ellos. Ahora bien, en el caso de que usted no tenga esos cuponcitos en su aplicación. Usted los puede imprimir desde la página de Speed Stick.com. Vamos a utilizar dos cuponcitos imprimibles de $0.50. Además vamos a estar aplicando un cuponcito de $2.00 en desodorantes. Cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $3.00. Nos va a dar a pagar $2.00. Nos van a regresar nuestros $2.00 con $0.50 en extra bucks. Al final estos dos desodorantes nos van a quedar completamente gratis y con una ganancia de $0.50. Muy pero muy buena especial. Siguiente especial que les traigo es en los rastrillos del Chic o Refill. Van a estar a compra dos y nos regresan 8 extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión vamos a estar comprando dos Chic Hydro Silk 3 a $8.99. Por los dos me da un total de $17.98. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de $3.00 en la compra de uno. Estos cuponcitos usted los puede imprimir desde la página web Coupons.com. En puros cupones vamos a rebajar $6.00. Nos va a dar a pagar $11.00 con $0.98. Nos van a regresar nuestros 8 extra bucks. Al final estos dos rastrillos nos van a quedar por $2.00 con $0.98 o a $1.00 con $0.99 cada uno de ellos. Pero en el caso de que usted tenga el cuponcito de $3.00 en la compra de dos separar rastrillos cuponcito de CVS. Este especial le va a quedar muchísimo mejor. En puros cupones vamos a rebajar $9.00. Nos va a dar a pagar $8.00 con $0.98. Nos van a regresar nuestros 8 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar por $0.98 o tan solo $0.49 cada uno de ellos. Siguiente especial que les traigo es en los cosméticos del Almay. Van a estar a gastas 10 y nos regresan 4 extra bucks límite de 6 veces por tarjeta. En esta ocasión vamos a estar comprando un Almay Concealer a $9.99. La máquina roja esta semana nos está dando a todos un cuponcito de $3.00 en productos de Almay. El que vamos a utilizar para este especial. Si la máquina roja nos llega a dar otro cuponcito a partir de este domingo para estos productos, usted lo va a poder combinar muy bien para este especial. En puros cupones vamos a rebajar $3.00. Nos va a dar a pagar $6.99. Nos van a regresar nuestros 4 extra bucks. Al final este producto nos va a quedar por $2.99. Yo sé que no es el mejor precio para este producto, pero como les decía, si la máquina roja nos llega a dar otro cuponcito, vamos a poder bajar este valor. Siguiente especial que les traigo es de los productos del Pumper. Los pañales Pumper van a estar en especial a $2.20. Los wipes van a estar en bogo. Compra uno, el segundo 50% de descuento. Cuando gastamos 30 nos van a estar regresando 10 extra bucks límite de una vez por tarjeta. Vamos a comprar dos diapers a dos por $20.00 y vamos a comprar un wipes de tres cantidades. Este es su precio regular, es de $9.99. Por los tres productos me da un total de $29.99. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00 en la compra de dos para los diapers. Este cuponcito usted lo tiene que mandar a su tarjeta. También vamos a estar utilizando un cuponcito de $0.25 para los wipes y un cuponcito de $3.00 en la compra de $15.00 para productos de bebé cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $6.25. Nos va a dar a pagar $23.74. Nos van a regresar nuestros 10 extra bucks. Al final estos tres productos nos van a quedar por $13.74 o tan solo $4.58 cada uno de ellos. Otro muy bueno especial que vamos a tener es en los productos del Nivea Body Lotion. Van a estar a comprar dos y nos regresan 5 extra bucks límite de una vez por tarjeta. Vamos a estar comprando dos Nivea Body Lotion de estas que cuestan $4.99 por las dos me da un total de $9.98. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $3.00 en la compra de dos. Este cuponcito lo recibimos en el libro de Retal Me Now 12.8. En puros cupones vamos a rebajar $3.00. Nos va a dar a pagar $6.98. Nos van a regresar nuestros 5 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar por $1.98 o a $0.99 cada uno de ellos. Pero en el caso de que usted tenga el cuponcito de $2.00 en la compra de $10.00 para Body Lotion. Cuponcito de CVS. Este especial le va a quedar muchísimo mejor. En puros cupones vamos a rebajar $5.00. Nos va a dar a pagar $4.00 con $0.98. Nos van a regresar nuestros 5 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis, gratis, gratis. Y lo mejor de todo esto es que estamos acumulando para el club de belleza. Siguiente especial que les traigo es de los productos del Nexus. Van a estar a gastas $20.00 y nos regresan 10 extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión vamos a estar comprando de este producto que mi tienda tiene un valor de $11.79. Por los dos productos me da un total de $23.58. Para este especial vamos a estar utilizando unos buenísimos cupones que tuvimos para imprimir de $5.00 en la compra de uno. Estos cuponcitos usted los puede imprimir desde la página de coupons.com. En puros cupones vamos a rebajar $10.00. Nos va a dar a pagar $13.00 con $0.58. Nos van a regresar nuestros 10 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar por $3.00 con $0.58. O tan solo $1.00 con $0.79 cada uno de ellos. Pero en el caso de que usted tenga un cuponcito de $4.00 en la compra de 20 para Nexus cuponcito de CVS. Este especial le va a quedar muchísimo mejor. En puros cupones vamos a rebajar $14.00. Nos va a dar a pagar $9.58. Nos van a regresar nuestros 10 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis. Y con una ganancia de $0.42. Y lo mejor de todo esto es que estamos acumulando para el club de belleza. Siguiente especial que les traigo es en los productos del Irish Spring los jaboncitos de 3 paquetitos. Van a estar a compra 2 y nos regresan 2 extra bucks límite de 4 veces por tarjeta. En esta ocasión vamos a estar comprando 2 paquetitos de estos Irish Spring de los jaboncitos. Que van a estar en especial a $2.00 por $5.00. Por los dos me da un total de $5.00. Para este especial no contamos con cupones manufactureros. Nos va a dar a pagar $5.00. Nos van a regresar nuestros 2 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar por $3.00. O a $1.50 cada uno de ellos. Pero en el caso de que usted tenga un cuponcito de $2.00 en la compra de 8 cuponcito de CVS. Este especial le va a quedar muchísimo mejor. En puros cupones vamos a rebajar $2.00. Nos va a dar a pagar $8.00. Nos van a regresar 4 extra bucks. Porque estamos completando 2 veces el especial. Al final estos 4 productos nos van a quedar por $4.00. O tan solo $1.00 cada uno de ellos. Siguiente especial que les traigo es de los cosméticos del Maybelline. Van a estar a compra 2 y nos regresan 5 extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión yo se las traje con estos productos de los iSharon. Que en mi tienda tienen un valor de $4.00. Con $29.00. Por los dos productos me da un total de $8.00. Con $0.58. La revista de CVS nos está indicando que a partir de este domingo 15 de diciembre. Todos vamos a estar recibiendo un cuponcito misterioso. El valor no lo sabemos por el momento. Pero yo le puse de $3.00. Ya que últimamente hemos estado recibiendo cuponcito de $3.00. Si es de más alto valor entonces esta especial nos va a quedar completamente gratis. Pero por el momento yo se lo puse de $3.00. En puros cupones vamos a rebajar $3.00. Nos va a dar a pagar $5.00. Con $0.58. Nos van a regresar nuestros 5 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar por $0.58.00. O tan solo $0.29. Cada uno de ellos. Y lo mejor de todo esto es que estamos acumulando para el club de belleza. Siguiente especial es en los cosméticos del Cover Girl. Van a estar a gastas $15.00. Y nos regresan 7 extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión vamos a estar comprando una máscara que cuesta $6.79. Y una máscara que cuesta $8.29. Por los dos productos me da un total de $15.08. Para este especial vamos a estar utilizando dos cuponcitos de $2.00 en la compra de uno. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de SmartSource12.8. También vamos a estar utilizando un cuponcito de la aplicación de $1.50. Para una máscara. En puros cupones vamos a rebajar $5.50. Nos va a dar a pagar $9.58. Nos van a regresar nuestros 7 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar por $2.58. O a $1.29 cada uno de ellos. Pero en el caso de que usted tenga el cuponcito de $3.00 en la compra de 12 para cosméticos cuponcito de CVS. Usted lo puede utilizar muy bien para esta especial. En puros cupones vamos a rebajar $8.50. Nos va a dar a pagar $6.58. Nos van a regresar nuestros 7 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis, gratis, gratis. Y lo mejor de todo esto es que estamos acumulando para el club de belleza. Siguiente especial que les traigo es de los productos del Eucerin. Van a estar a gastas $20.00 y nos regresan 10 extra bucks límite de una vez por tarjeta. En esta ocasión vamos a estar comprando una Daily Hidratation Body Lotion a $10.79. Y una Daily Hidratation Body Cream a $10.79. Por los dos productos me da un total de $21.58. Para este especial vamos a estar utilizando un cuponcito de $5.00 en la compra de dos. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de Retomino 12-8. También vamos a estar aplicando un cuponcito de $2.00 en la compra de seis para Eucerin cuponcito de CVS. También vamos a estar aplicando un cuponcito de $3.00 con $0.50 en la compra de 15 para Body Lotion. También cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $10.00 con $0.50. Nos va a dar a pagar $11.00 con $0.08. Nos van a regresar nuestros 10 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar por $1.00 con $0.08. O a $0.54 cada uno de ellos. Pero les quiero comentar que tenemos unos buenísimos cupones para imprimir de $3.00 con $0.50. Yo ya los imprimí y ya los utilicé hace unas semanas atrás. Pero si usted todavía no lo ha hecho lo puede hacer a través de la página web Eucerin.com. Vamos a estar utilizando dos de esos cuponcitos de $3.00 con $0.50. Además un cuponcito de $2.00 en la compra de $6.00 y un cuponcito de $3.00 con $0.50. Cuponcito de CVS. En puros cupones vamos a rebajar $12.00 con $0.50. Nos va a dar a pagar $9.00 con $0.08. Nos van a regresar nuestros 10 extra bucks. Al final estos dos productos nos van a quedar completamente gratis y con una ganancia de $0.92. Y lo mejor de todo esto es que estamos acumulando para el club de belleza. Bueno mis príncipes y mis princesas, estas son todas las especiales que les traigo por el día de hoy para la siguiente semana para la tienda de CVS. Recuerden como siempre les digo, todas estas ofertas usted las puede combinar muy bien con los cuponcitos que nos vaya a dar la máquina roja. Bueno mis amores, espero que compren mucho y gasten poquito. No olviden suscribirse a mi canal, darle like si te ha gustado este video, comparte mi canal, comparte mis videos y te recuerdo activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós. Adiós.